Señores, es un honor para mí participar a distancia de un debate sobre uno de los temas más candentes de la actualidad, la libertad de prensa y los continuos y crecientes ataques a los que está sometida en todo el mundo. Quisiera empezar destacando ambos aspectos, el hecho de que haya una clara tendencia al alza y de que las restricciones, el acoso, las amenazas y los ataques a los periodistas ocurren en todo el mundo. Lamentablemente, en este aspecto, lo que se emula no son las buenas prácticas, más bien todo lo contrario. Según datos de la UNESCO, 32 periodistas fueron asesinados en las Américas el año pasado, el 2018. 22 fueron asesinados en conexión con su trabajo y 4 mientras estaban trabajando. De los 32, 3 se estaban investigando casos de corrupción y crimen organizado. En los 10 casos restantes no se ha podido aún establecer una causa-efecto directa con su trabajo, aunque algunos de ellos habían recibido amenazas y las sospechas apuntan en esta dirección. Las agresiones físicas no son la única amenaza. La intimidación y el acoso pueden arruinar la vida personal y profesional de los trabajadores de los medios, llevándolos en muchos casos al exilio, como ha ocurrido en los últimos meses en Nicaragua, donde más de 66 profesionales han abandonado el país aludiendo a haber sido perseguidos hasta límites insostenibles. En otros casos, los periodistas son literalmente criminalizados y encarcelados por el mero hecho de ejercer su labor. Desde el inicio de este año hay reportes de privaciones de la libertad de periodistas en Brasil, Nicaragua, Perú y Venezuela. Las reporteras en las Américas sufren un doble acoso por su labor y por su género, como revela el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Mujeres Periodistas. Estas agresiones no solo pueden tener el efecto perverso de la autocensura de los medios, sino que mandan una señal muy clara de que la búsqueda de la verdad, el acceso irrestricto a la información y la libertad fundamental de expresarse libremente, no es tan garantizado. Señoras y señores, quiero subrayar que un ataque a un periodista es un acto de silenciamiento, es un atentado contra la libertad de expresión y contra la libertad de prensa. Cuando se agrede a un reportero se agrede a toda la sociedad, por lo tanto esa agresión es una afrenta a la democracia. Sin información veraz no hay sociedades libres y justas. Sin acceso a la verdad, la manipulación se impone. Sin contrapeso al poder, sea este político, económico, criminal, la dictadura del más fuerte reina. Y lo hemos visto recientemente en nuestras latitudes. El desprecio de algunos gobiernos por el poder de la prensa en general y de los periodistas considerados molestos en particular, ha llevado a parte de la población a desconfiar y en muchos casos a denostar la información publicada por los medios de comunicación tradicionales. En vez de contar con información basada en estrictos estándares de profesionalidad y de regulacidad, muchos hoy abrazan, sin filtros, informaciones falsas pero compartidas en las redes sociales y emitidas por intereses egoístas que nada tienen que ver con el vital objetivo de transmitir información veraz. Algunos gobiernos optan por cercenar la libertad de expresión mediante leyes contra la cibercriminalidad pero que incluyen amplias restricciones a los medios, entre otros, mediante la reintroducción del delito de difamación. Otros intentan ejercer el control a través de la otorgación de publicidad gubernamental, la limitación de las frecuencias de radio o de televisión o la retención a la importación del papel. Señoras y señores, hoy quiero rendir un profundo atributo de mi oficina a la labor periodística. En múltiples casos los reporteros son la voz de los sin voz. En muchos de los lugares donde no tenemos presencia, las noticias publicadas o emitidas por valientes reporteros son esenciales para denunciar abusos y violaciones a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Como dice la declaración de Chapultepec, suscrita en 1994, y cito textualmente, solo mediante la libre expresión y circulación de ideas, la búsqueda y difusión de informaciones, la posibilidad de indagar y cuestionar, de exponer y reaccionar, de coincidir y discrepar, de dialogar y confrontar, de publicar y transmitir, es posible mantener una sociedad libre. Termina ahí la cita. Les pido encarecidamente que hoy más que nunca sigan ejerciendo su invaluable trabajo. Muchas gracias.